Bienvenidos a Hechos Internacionales, reciban un gran saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Como algunos sabrán, en días pasados un grave incendio arrasó el pasado viernes un almacén donde se guardaba toda la infraestructura del sistema electoral venezolano. En media hora desaparecieron 49.408 máquinas de votación, 400 papeletas electrónicas, pantallas táctiles con las caras de los candidatos y 49.323 lectores de huellas. El incendio de las instalaciones de fila de mariche al noreste de Caracas fue tildado de sabotaje de la oposición por la rectora del Consejo Nacional Electoral, la chavista Divisa y Lucena, que preside el organismo desde hace más de 15 años y que además reiteró que el Estado va a garantizar los procesos electorales estipulados para este año, refiriéndose a las elecciones parlamentarias convocadas para el último trimestre del año. Pero el fuego que arrasó la maquinaria física de votación el pasado viernes fue intencional y pese a que un grupo o comando se responsabilizó de la acción, según la información a la que ha tenido acceso ABC, el gobierno de Nicolás Maduro es el que estaría detrás del incendio para poder reemplazar todas las máquinas por unas nuevas creadas por el régimen y para perpetuarse en el poder. En el año 2013, cuando Nicolás Maduro casi pierde las elecciones contra Enrique Capriles Radonsky, por una diferencia de 230.000 sufragios, la primera orden que dio fue la de implementar un nuevo sistema de votación. Una plataforma que garantizara la supervivencia de la revolución que había heredado, tuviese o no los votos, pero no fue hasta el año 2017 cuando Smartmatic denunció el fraude en los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente que se trabajó en un nuevo sistema. En aquel momento, el gobierno expropió toda la infraestructura que la multinacional había montado en Venezuela, desde los centros regionales que servían como soporte durante los proyectos electorales hasta los servidores y se los regaló a EXCLE, empresa responsable de la base de datos de huellas dactilares de los venezolanos. El Consejo Nacional Electoral tenía dos proveedores principales, Smartmatic, que se encargaba del software y el hardware de la votación, y EXCLE, de la identificación biométrica. Mientras Smartmatic era una empresa global que proveía tecnología de votación a más de 20 países, EXCLE tenía y sigue teniendo como único cliente al Estado venezolano. Con el paso del tiempo y el deterioro de la popularidad del madurismo, EXCLE se convirtió en una pieza fundamental del ajedrez político venezolano que hoy, aunque parezca atascado, tiene vía directa con el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, tanto así que reporta y responde al Ejecutivo en más ocasiones que la estatal PDVSA. La relación de EXCLE con el gobierno nacional comenzó en el 2006 cuando trabajó la base de datos de huellas dactilares del Consejo Nacional Electoral y, en ese momento, Jorge Rodríguez, actual ministro de Comunicaciones, era el presidente de la Junta Nacional Electoral y se encargaba de la organización técnica de las elecciones. Poco a poco, el presidente de EXCLE, el argentino Guillermo San Agustín, fue desarrollando una estrecha relación con Jorge Rodríguez, quien se convirtió en un invitado habitual de sus asados dominicales. Gracias a sus relaciones con Rodríguez, San Agustín se hizo con jugosos contratos del Estado. En el año 2009, durante la gestión del mismo Rodríguez a la alcaldía de Caracas, EXCLE implementó un sistema automatizado para la recaudación de impuestos. En el año 2013, se encargó del sistema biométrico del Banco de Venezuela, expropiado en el 2009. Actualmente, EXCLE ofrece la tecnología para el pago del petro, la criptomoneda creada por el oficialismo a través del carnet de la patria, y con este último negocio, EXCLE rescató a Maduro de sus niveles más bajos de popularidad. Mientras EXCLE subía en la lista de preferencias del madurismo, el mayor Carlos Quintero, ingeniero de sistemas, y asignado al Consejo Nacional Electoral en el año 2004 directamente por Hugo Chávez Fría, también ascendía dentro de la estructura del organismo comicial. Quintero, conocido por sus supuestos lazos con Jorge Rodríguez y Tarek El Aysami, fue ganando poder por las pausas que debía tomar Tivisa y Lucena por su enfermedad. El cáncer de Lucena catapultó a Quintero en el poder. Y tras la debacle electoral de Nicolás Maduro en las parlamentarias del año 2015, últimos comicios reconocidos por la comunidad internacional, se hizo evidente que con el sistema automatizado de Smartmatic, una victoria electoral sin los votos era imposible. Maduro exigió entonces una plataforma tecnológica para salvar la revolución, entendiendo la gravedad del asunto. El Aysami reúne frente a Maduro y Quintero, quien a partir de ahí comienza a reportarle directamente al presidente. Al principio, Quintero encarga a EXCLI la tarea de modificar el software original de Smartmatic. Se llevaron algunas máquinas a Buenos Aires y desde las oficinas de EXCLI, que lidera el hermano de Guillermo San Agustín, Eduardo San Agustín, buscaron una solución técnica a la delicada situación política de Nicolás Maduro. Probablemente en las elecciones regionales del 2018 utilizaron este software modificado, sin embargo, no pudieron cambiarlo completamente. Y ante la creciente presión internacional por realizar elecciones presidenciales, Maduro ordenó que EXCLI creara un nuevo software desde cero, y tras unos 15 meses el proyecto seguía siendo un fracaso. Las medidas de seguridad de la máquina Smartmatic impedían a Quintero y a EXCLI hacer funcionar un software alterado. Maduro, sin paciencia ni tiempo para esperar el software acorde a sus necesidades, encarga a EXCLI y a Quintero una nueva máquina que sí soportase el software que habían estado desarrollando en Argentina. El humo de las máquinas incendiándose son una señal inequívoca que EXCLI tiene ya la máquina de votación, que sí soporta el software hecho a la medida del oficialismo. Más allá de los millones de dólares que pueden estar sobre la mesa para la compra de nuevas máquinas, esta misión es un asunto de vida o muerte para Nicolás Maduro y sus amigos. Un cambio de gobierno significaría el fin de la vida política de todos estos personajes detrás de EXCLI, y ellos lo saben. Y Maduro siempre tiene un plan B. Si el hardware y el software de EXCLI muestran que no podrán obrar el milagro, siempre tendrá la opción de ir a elecciones manuales donde las Fuerzas Armadas de Vladimir Padrino López resguardarán el voto de cada venezolano. Y en otras noticias de sumo interés también queremos contarte que Bruce Beigley se declarará culpable por tramar un esquema de corrupción junto a Alex Saab. El profesor de la Universidad de Miami, experto en lavado de dinero en América Latina, se declarará culpable por tratar de ocultar 3 millones de dólares en ganancias de un esquema de corrupción con el régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela. Recordemos que Bruce Beigley, de 73 años, fue arrestado en noviembre por tres cargos de lavado de dinero. Las autoridades dijeron que los cargos surgieron de los depósitos que recibió de cuentas bancarias en Suiza y en Emiratos Árabes que supuestamente contenían las ganancias robadas de un proyecto de vivienda pública venezolana. Poco después fue liberado con una fianza de 300 mil dólares después de declararse inocente, pero esta semana los documentos presentados ante el Tribunal Federal de Nueva York indicaron que cambiaría su declaración de culpabilidad en un calendario de audiencias para el 20 de marzo. Su abogado, Peter Quijano, declinó a hacer comentarios. Beigley, profesor de estudios internacionales, es coautor de Tráfico de Drogas, Crimen Organizado y Violencias en las Américas Hoy, publicado en el año 2015, entre otros libros. Ha testificado ante el Congreso como experto en la Corte y ha sido entrevistado por numerosas organizaciones de noticias, incluida The Associated Press, y a lo largo de los años ocupó numerosos puestos de liderazgo en la Universidad de Miami, donde tenía fama de erudito brillante y, obviamente, después de la acusación, la Universidad de Miami suspendió a Beigley. William Swinner Jr., jefe de la oficina del FBI en Nueva York, dijo en un comunicado en el momento del arresto de Beigley que se benefició al ayudar a otros al lavar el producto de sus crímenes. La única lección que se puede aprender del profesor Beigley hoy es que involucrarse en los esquemas de corrupción política, soborno y malversación de fondos va a conducir a una acusación, dijo. Y según la acusación, Beigley transfirió el 90% del dinero a las cuentas de un conspirador para ocultar la naturaleza, la fuente y la propiedad de los fondos, pero mantuvo una comisión del 10% para sí mismo. Los fondos provenían de una compañía de alimentos controlada por un individuo colombiano, según la acusación, y ese individuo es nada más y nada menos que el empresario colombiano Alep Saab, según una persona familiarizada con el caso que habló, bajo condición de anonimato, sobre una investigación en curso. El año pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Saab por supuestamente administrar una red de corrupción que se benefició de un contrato sin licitación para importar alimentos a Venezuela en nombre del régimen socialista de Nicolás Maduro. Saab también ha sido acusado en la Corte Federal de Miami por cargos de lavado de dinero vinculados a un programa de vivienda pública administrado por Maduro. La abogada de Saab, Abelarda de Espriella, no respondió a una solicitud de comentarios. Las cuentas de Beigli se cerraron en octubre del 2018 debido a actividades sospechosas, pero, dijeron las autoridades federales que abrió otra cuenta y supuestamente continuó aceptando el efectivo sucio varias veces más. Y a lo largo del supuesto plan discutió con un co-conspirador el hecho de que los fondos que estaban moviendo representaban el producto del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano, según la acusación. Y así con estas noticias de Real Impacto nos despedimos de este video. No olvides seguirnos diariamente y compartir en tus redes sociales con tus familiares y amigos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.